el siguiente día de hoy les vamos a enseñar a cómo recuperar la base van de un samsung a 10s de modelo a 107 m como ustedes saben hay muchos dispositivos por la seguridad que entonces posible no cuenta con que no entonces nos lleva donde tú flasheas el equipo se te queda sin m y sin cn en este caso como se pueden ver yo lo voy a mostrar a continuación que no tiene ni cn ni email pero nosotros les vamos a enseñar a recuperarlo de una forma rápida y fácil gente cn requiere de varias herramientas que les voy a estar mostrando a continuación por ejemplo acá este equipo viene a ser la versión de android 10 y me doy con la sorpresa de que no tiene base van ni tampoco tiene email 1 ni serie no entonces ya ustedes saben y les voy a enseñar acá tenemos versión de base desconocida cómo recuperarlo primero mi gente le recomiendo que vean bien el vídeo para evitar errores segundo vamos a habilitar lo que es depuración y eso nada más en lo que sería este dispositivo vamos a copilación activamos adb listo una vez que activamos adb gente es muy importante hacer el proceso tengan en cuenta eso listo y habilite depuración ahora nos vamos a ir a nuestra pc y vamos a coger una herramienta profesional una herramienta es decir de paga que es un glock tool listo acá ya lo tengo un glock tool gente vamos a abrirlo en este caso vamos a abrirlo listo y aquí se nos abrió nuestra herramienta lo vamos a ejecutar bueno en este caso tenemos un problema de drivers de bono dice ahí pero está el usb de bonista vamos a solucionar este error también de paso gente les vamos a ver cómo se soluciona listo buscamos acá editor de registro ex ahora pues en mi caso a mí me lleva gente directamente hacia la opción seleccionar porque siempre he hecho esto y acaba de seleccionar lo que es up filters y lo que voy a hacer lo voy a eliminar el elimino y acá como tú puedes ver ya se desapareció drivers de de bono perdón un cv de bono listo cierro y pues voy a volver a abrir la un glock tool gente cuando tienen ese error ya saben cómo solucionar entonces lo primero que tienen que hacer es abrir editor de registro ahí les voy a abrir directamente donde está ubicado drivers de bono como en este caso les voy a mostrar listo y les voy a comprobar que ya no me pide ese error entonces lo voy a dar en login y voy a empezar que se logue entonces vamos a esperar acá gente está un nocturl es una herramienta muy buena lo recomiendo gente que lo obtenga es una herramienta de paga pero es muy buena listo ya empezó a cargar entonces vamos a esperar nada más gente que termine de cargar el contorno de la de programa listo ya estando aquí pues vamos a ir a ver vamos a ir acá a donde dice samsung a ver vamos a ir listo seleccionó samsung voy a seleccionar a 10s pero en este caso a ver qué opciones tenemos acá bueno en este caso tenemos opción de un glock bono de rsfp rsfp que vamos a hacer acá gente vamos a ubicarnos la pestaña mediatek obviamente en esta pestaña y listo acá hay muchas opciones como ustedes pueden verlo y pueden notarlo yo lo voy a tener el dispositivo acá en este en esta mano y lo tengo acá y lo que voy a hacer es borrar nv data gente es decir formatear la nv data como lo hago pues aquí en la parte de abajo donde dice especial y generic tenemos la opción de erras nv data lo doy un clic ahí y me va a pedir que conecte en modo bedroom es decir apagado no entonces para eso yo voy a pagar mi dispositivo y voy a conectar presionando los dos volúmenes hasta aquí voy a pagar entonces tengo que se pague por completo el equipo listo y voy a tener listo también mi cable usb para conectar en modo bedroom presionando los dos volúmenes en este caso esperamos un momento que se termine de apagar con por completo el dispositivo y conectamos gente conectamos listo y como tú puedes ver se está dando el proceso y listo una vez ya tengamos borrado lo que es la nv data gente vamos a hacer lo siguiente yo en este caso ya tengo borrado nv data voy a minimizar mi herramienta para irme a mi herramienta de chimera que muchos conocen entonces voy a abrir a cada chimera tool para continuar con el proceso conecto listo acá voy a ejecutar este programa de chimera que es una herramienta de pago obviamente para continuar con el proceso listo entonces y ahí yo tengo nuestra herramienta chimera ya abierta lo que voy a hacer nuevamente es conectar apagado también presionando los dos volúmenes de tanto de subir y bajar volumen listo lo conecto en este caso gente si es que no me detecta bueno y si me detectó para que me decía que detección de drivers bueno ahí me pide reinstalar drivers después voy a reinstalar entonces vuelvo cuando tenga todo listo voy acá donde dice configuración y acá vamos a buscar mt cat drivers listo media tech drivers lo vamos a reinstalar ya que cuando utilizamos un lock tool se nos dio ese error no vamos a esperar entonces yo vuelvo cuando esté todo listo instalado porque aparte de eso tengo que reiniciar el ordenador y vuelvo cuando ya esté nuevamente chimera listo acá voy a volver a conectar entonces presionando ya que yo reinstalé los drivers y esperemos pues gente que el dispositivo se nos reconozca listo vamos a conectar esto ahí lo tenemos esperemos que no nos dé error de drivers bueno vamos a reiniciar para que termine la instalación de drivers gente voy a cerrar esto de acá justo ahí me pide como pueden ver que reiniciemos vamos a reiniciar el ordenador para que los drivers se nos configure correctamente entonces vamos a tardar un momento pero no hay problema lo vamos a dejar así listo ahí vamos a esperar que se reinicie y vamos a poner algún proceso con chimera listo y entonces acá reinicie pues lo que voy a hacer es conectar nuevamente presionando los dos volúmenes y conectando el cable usb para comprobar que la computadora tiene que reconocer los gente en este caso no nos reconoció vamos a hacerlo nuevamente listo entonces ahí ya el dispositivo pues se me está auto detectando las funciones como les repito tienen que conectar presionando volumen arriba y abajo entonces funciona para 32 para todos los dispositivos mtk que ya que dicho eso funcione también el test point o conecte en otro modo es decir el modo de room entonces gente vamos a esperar y que se termine de auto detectar las funciones para continuar con el proceso este proceso va a servir si es así gente es un poco largo pero les recomiendo que siguen en el vídeo ya que les va a servir listo ahí pues ya me quedó gente ojo acá tiene que tener un backup de un dispositivo del mismo binario en este caso viene a ser binario 5 anterior pero yo tengo gente por ahí varios backup que la cual si ustedes quieren pueden dejarlo ahí alguno que lo descarguen listo voy acá almacenado almacenar copy y restaurar y acá lo voy a seleccionado en restore voy a seleccionar tres puntillos voy a seleccionar un backup en este caso voy a seleccionar el primero vamos a seleccionar el primero y lo voy a dar en inicio listo acá vamos a tener en cuenta de estos puntos acá por ejemplo voy a demarcar lo que es calibre hecho y también voy a hacer firmware listo acá solamente voy a marcar cqfs gente nada más voy a solamente a flashear esa partición y lo doy en ok listo una vez hecho eso pues va a pasar algo rápido y el dispositivo se va a reiniciar automáticamente es decir va a encender y pues si ustedes no se enciende obviamente hay que forzarlo ya una vez hecho eso yo voy a forzar el dispositivo para encenderlo voy a presionar volumen abajo y el botón de power para poder encender el dispositivo es que no de reinicia en muchos casos el dispositivo se reinicia automático no hay problema lo dejan ya hasta aquí este punto también voy a cerrar ya lo que es la herramienta de chimera listo y como tú puedes ver ya el dispositivo se me inició correctamente vamos a esperar entonces que el dispositivo encienda para continuar con el proceso y listo gente nos vamos con la sorpresa que la parte de arriba ya nos toma señal entonces ya no está en circulito vamos a ver qué es lo que tenemos acá cuando marcamos lo siguiente vamos a ver gente entonces vamos a esperar que vamos al marcador y sacamos nuestro email en este caso vamos a esperar un momento gente y ya estaría casi por terminado pero falta un paso más listo vamos a intentar nuevamente listo gente y como tú puedes ver ahí ya se nos ha salido sin ningún tipo de email y nos ha salido el cn del equipo entonces está todo bien hasta el momento y ya recuperamos entonces lo que es la señal ahora solo nos toca colocar un email pero como lo vamos a hacer de qué forma gente vamos a necesitar de un programita especial que ya muchos conocen bien los voy a mostrar a continuación yo creo gente que ya conocen ustedes este programita que es email tool javky listo lo voy a abrir este programita vamos a utilizar entonces para colocar un email de este dispositivo obviamente vamos a esperar acá en este punto acá le damos en continuar y listo gente de acá lo tenemos este programita que vamos a utilizar entonces vamos a colocar hacia un costado lo que sería el programita para poder visualizar mejor listo ahí está conectado voy a autodetectar entonces puerto y justo en la parte de abajo como ustedes pueden ver me sale un puerto con 5 listo que vamos a hacer acá gente vamos a escribir un email en ambas casillas por ejemplo voy a colocar 15 dígitos ojo no se vayan a pasar los 15 dígitos 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 bueno en este caso el huevo va a tener 15 acá nuevamente lo voy a colocar en el de abajo y también lo voy a colocar acá listo gente rápidamente voy a llenar esas dos casillas y luego donde dice subnev email bueno en este caso nos dice inválido email vamos a ver gente entonces vamos a poner el email correctamente ya lo saben ustedes vamos a colocar nuevamente bueno ahí coloque 8 dígitos cuanto tenemos arriba 8 y 6 14 entonces en este caso tenemos colocar uno más a ver si nos permite no nos permite en la parte de abajo vamos a colocar nuevamente 15 listo ya en la parte de abajo ya tengo los 15 completos voy a comprobar en la parte listo ahí ya tenemos ambos emails con 15 dígitos 9 en la primera parte y en la parte de arriba 6 listo lo doy aquí voy a esperar un momento y listo gente ahí nos dice que ha sucedido entonces ya podemos reiniciar el dispositivo lo cerramos cerramos acá y vamos a reiniciar el dispositivo para ver si es que es cierto como yo les mostré no tenía ningún tipo de email y ya podemos conectar también el dispositivo acá para ver si es que nos colocó el email programita listo vamos a chequear acá entonces ya pues los dos emails esperemos que nos haya parecido o gente esta reparación no va a quedar así en esta reparación solamente es para poder recuperar nosotros lo que es los emails no para eso tiene que ustedes ya utilizar de su herramienta chimera que ustedes puedan recuperar y parchar en este caso no pueden cambiar el email y parchar yo solamente lo estoy haciendo para poder recuperar lo que es la versión de banda base y listo gente ya lo tenemos como tú puedes ver ya tenemos colocados los dos emails correctamente ahora sólo nos toca reparar con chimera y eso sería todo en este caso voy a poner un email que le dan yo por eso no lo voy a mostrar en el video pero este método sirve para 32 para todos los dispositivos que conecten ya sea bootroom o lo que es test point espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse a mi canal y dejar un buen like nos vemos en el próximo video todo lo voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan descargar